Si el diario español El País embestía contra su antiguo defendido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por favorecer el diálogo en Venezuela, ahora es la prensa afín al gobierno de Mariano Rajoy la que arremete contra su embajador en La Habana, Juan José Buitrago. Su pecado, haberse fotografiado en la tumba de Fidel Castro, en una visita diplomática habitual. El ABC, periódico cercano al Partido Popular, titulaba indignación por la foto del embajador español en Cuba ante la tumba de Fidel Castro y daba largo espacio a la propaganda del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un grupo de ultraderecha ubicado en Madrid y financiado por el gobierno de Estados Unidos. Curiosamente, contra el citado embajador se unían partidos que son supuestos enemigos políticos, como Ciudadanos y el PDCAT, es decir, nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes, de derechas. No parece que la prensa de Madrid esté por ayudar a la maltrecha diplomacia española en Cuba, hoy centrada en facilitar negocios empresariales en la isla. Y se demuestra que ya todas las principales cabeceras de la prensa española, todas son de ultraderecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!